Música Hola amigos, bienvenidos a Maris y Arporez Hoy desde Mallorca de Campos Estamos en el Vítor, en el famoso Vítor de Santo Toribio Música 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 ¡Soltina! 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 ¿No quiere decir Soltina? Es como a mí me llaman y para no perderte... ¡Ah, ya te entiendo bien! ¡Muchas gracias! ¡Que disfrute! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Gracias! Aquí vemos un carro y coche que trae más pellejos de repuesto. ¡Gracias! 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 ¡Buenos años, ya están en un juego! ¡Hab SIM! ¡Mira a nadie de él, pues! ¡Gracias! Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!